Buenas noches a todos, primeramente soy gracias a Dios por la primera reunión de mi hija y agradezco de todo corazón a mis padrinos, Jenny, Alex y sus hijas. También igualmente agradezco a mi hermana, a mi hermana y a mi hermana. Muy bien, gracias a todos los amigos, amigos, conocidos. Vamos a generar por acompañar a mi hermana y a mi hermana. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. A mi quiero agradecerles a todos ustedes, a todos, a la familia, a mis amigos, a mi hermana, compadre, porque a mi mi hija también, mi hermana, compadre también, por habernos acompañado hoy. Gracias a todos por la vida en mi hermana. Gracias a todos por la historia. Y gracias a todos por habernos acompañado hoy. Y muchas gracias por habernos acompañado hoy y de las primeras reuniones de mi hija. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.